En Cartagena, partidazo esta noche va a ser frente al Levante. Los de Víctor Sánchez de Lamo van a buscar ante su afición la primera victoria de la temporada. Va a ser el tercer partido de Liga y además va a ser en casa, en el Cartagonova. Dos partidos, dos derrotas, pero el Cartagena juega esta noche en casa con la ilusión de sumar los primeros puntos de la temporada. Vamos a preguntar a la gente si tiene confianza en que el equipo gane al Levante. Sabemos que el Levante es bueno, es difícil, pero bueno, se va a intentar al máximo. Esperemos que despeguen ahora. Creo que también va a perder. No digas eso, no digas eso, ¿crees que va a perder? Sí, porque Levante es un equipo difícil. Pues vamos a ver si sumamos hoy. Que ganáis el partido y todos los partidos que quedan también los ganáis. O si no, perdéis, pero no pasa nada.